¡Muy buenas! Es Pixar Aparato. Bienvenidos a un vídeo en Shingeki no Kyojin, el juego de Fane, el juego fanmade de Fane. Sí, hoy no estamos en Main Dio, Faisaco, y hoy vamos a jugar a Shingeki no Kyojin. Y nada, estaba así, digo, bueno, ayer puse y un par de días que llevo avisando de que próximamente iba a reunir gente por Twitter para jugar, porque la última vez que lo intenté así sin avisar me vinieron tres personas, entonces no era plan, quería tener bastante gente. Y entre que lo organizo y tal, digo, bueno, antes voy a enseñaros cositas que he estado haciendo, porque he preparado mi personaje bien. Nuestra cría Pixel, ha hecho todo aquí que bueno, le he puesto ese nombre para generar visitas, claro, porque tú pones una chica pey roja y si tal, no, o sea, digo, voy a poner un nombre tonto, a ver, el nombre más tonto que se me ocurra, y nació ese nombre. Y ya, parte de la familia, parte de la familia junto con Peluche de Aizaki Podobich que está por ahí encerrado, no, no me voy a escapar hijo de puta. Bueno, en fin, en fin, eso, voy a enseñar, voy a pasar al juego ya y os enseño, y luego nos ponemos a jugar, bueno, con vosotros, en general, los que aparezcáis por Twitter, que todavía no sé cuántos preferéis, e intentaremos vencer al titán colosal todos juntos, que es una misión bastante chula y que si nos compenetramos bien, se hace de forma bastante fácil, la podéis ver, y mola, mola bastante. Así que nos vemos dentro del rejuego. Bueno, aquí estamos, que quería enseñaros así rapidito un poco la mecánica del tema de las pistolas. Esto es un poco spoiler de la segunda temporada, puesto que es algo que está en el manga, pero no en el anime de la serie. Y las pistolas hacen lo siguiente, hacen bastante menos daño, normalmente no pueden matar con ellas de un... Uy, qué tonto soy. He disparado y tomado mal. Eh, se tratan bastante en recargar, pero bueno, eh, tiene la ventaja de que te permiten pegar a distancia. Ahí he fallado como un cerdo. Nada, básicamente estoy fallando muy fuerte. No estoy acostumbrado a jugar con pistolas, pero vienen muy bien para ciertas fases, mi malura. Espera, esto tiene que ser fácil, dale ya. Vamos a meterle aquí, y ahora espérate un segundo. Le he dado, o sea, le estoy dando, le estoy dando. A lo mejor es que no se está contando el daño. Tiene que ser eso. Nah, 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 le estoy dando clarísimamente. No le está contando el daño porque, por algún motivo el daño no le está contando. Pero vaya, si yo ahora me salgo del servidor, me voy al modo un jugador, ya me parecía a mí. Por ejemplo, a la ciudad mismo. Set 2, para que veáis que sí que puedo joder las ciudades. Ahora, que las texturas en el de este descargado, pues están muchísimo más arregladas. Están tela de bien. Debería poder darle sin problema. 120 en la distancia para tirar. Y... Ahora sí le he dado. De hecho, me lo he cargado de un tiro. Me lo cargué de un tiro, amigo. Vaya, ya os decía yo que me parecía muy raro. De hecho, clic derecho, ¿vale? Es para disparar las dos a la vez. Con clic derecho al disparar y las dos a la vez. Y con clic izquierdo, pues solo disparéis una mecánica. Pues no tiene ninguna curiosidad, ¿sabes? Es bastante sencilla. Una pistola a la derecha y otra a la izquierda. Pues básicamente eso sí. De ahí, primero disparar una y luego la otra. Podéis disparar las dos a la vez y ya está. O también podéis hacer así y dispararle al bicho encima. Y... Y que llore. Y ahora yo hago así. Salto. Intento escalar un poco y... ¡Bimba! Si pilláis velocidad, obviamente le hacéis muchísimo más daño. Y ya habéis visto que no lo he matado con ese daño. Bueno, quitando eso del medio. Ya habéis visto la mecánica de la pistola. Eh... Tengo aquí mi nombre. The pitcher de la king señora. Por si alguien... No sé cómo funciona esto muy bien. Yo simplemente lo he puesto ahí y a la mierda. Le daba a guardar. Y creo que si luego llego y le doy a load, se carga. Eso es ese. Así que... En fin. Eh... Me voy a meter en multijodos. Voy a crear un servidor. Y nos vemos en el... En el servidor. Que... Para jugar con vosotros. Hasta ahora. Mira, 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 mira Madre mía, madre mía Mira que fiesta, mira que fiesta Todo el mundo a saludar, a saludar Cuerpo de élite, madre 14 personas, eh 14 personas Lo, 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 lo Lo, lo, lo Lo, lo, lo Y ya está Y ya está, no vamos roto ni nada de ello Madre mía, tío, qué guapo A tirar a pengalas todo el mundo Venga Bueno, vamos a hacer Una partida contra el titán colosal Que esta, este es jodido Es muy jodido El titán colosal consiste en que hay que vencer al titán colosal Eh, la cosa Vale, exacto, pasa eso Vaya marrido ello Vaya marrido El titán colosal Eh, tira a la puerta Por lo cual Eh, hay que Matarlo Y a la vez Defender la ciudad Van a ir saliendo titanes Que tenéis que evitar que lleguen a la puerta norte Entonces van cruzando dos ciudades Sin percatarse vosotros Así que tenéis que matarlos Y el titán colosal No puede matar a vosotros Entonces la clave es que haya un par Intentando matar al titán colosal Que echa humo Es muy difícil de que no te mate Y luego El resto Protegiendo la ciudad ¿Vale? Bueno Estamos ya listos Voy a darle a resetear Y vamos a pelear contra el titán Todos hacia atrás Todos hacia atrás Hacia atrás Vale, no ha muerto nadie En esa primera embecila El titán colosal Eh, ahora muchísimo cuidado Bueno, ha muerto ya nuestra Primera víctima Se ha comido todo el humo Y se ha ido muy a la mierda Ese humo es muy peligroso Vale, han muerto dos Esto va fatal Vamos a morir muy fuerte Eh, ya estamos gente abajo Ya algunos de nosotros defendiendo Eh, no sé Quienes Están En Joder En el ataque contra el titán Pero hay que empezar a defender Porque ahora vienen titanes Eh Bastante de estos Que van corriendo No te atacan Por lo cual Puedes más o menos Intentar matarlos bien Y la estrategia es Matarlos a ellos Muy fuerte Y este lo voy a pillar Este lo voy a pillar No, no, no voy a pillar a nadie Aquí Espérate un segundo Uh, ha muerto Vale, voy a intentar Voy a ir a la muralla A observar el panorama Porque no sé Ahora mismo si hay alguien Pegándole al colosal Creo que no Eh, así que Mientras la gente Intenta defender Vamos a intentar Hacer algo contra el colosal Que parece que está Muy calmado, ¿no? Ahí hay una persona Que lo contra el colosal De hecho Cuando O acaba de matar A alguien el colosal Es que el problema Es que cuando el colosal Lo golpeas Se pone Muy nervioso Y es muy Difícil Atinarle bien Tío al colosal A ver si soy capaz A ver si soy capaz De golpearle Ni de coña Ni de flies Ni de flies Ni de flies Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Uh Me he escapado De milagro Chaval, de milagro Pues nada Hay que volver a entrar Por la muralla Buah, chaval Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Vale Eh, va a estar complicado La tarea de matar El titán colosal Pero creo que hay gente Suficiente defendiendo abajo Así que más o menos Se puede intentar Vamos a ver si conseguimos Darle sin que nos golpee Estamos en una posición Muy complicada Casi nos barre Casi nos barre Con ese golpe ahí Casi nos barre, chaval Es que es muy difícil Darle, eh Le damos, le damos Le damos Venga, lo tenemos Lo tenemos Es muy difícil Ya lo digo Vale, le hemos conseguido Quita 10 de vida 10 de vida no es nada ¿Vale? Por si, por si lo dudáis 10 de vida es Nada de nada Están casi todos muertos Quedamos 4 vivos Ahora mismo Está complicadísimo El nivel Es una cosa Absurdísima este nivel Yo lo digo Pero se puede Se puede intentar Eh, cuánta vida Le queda el colosal Un huevo seguro Verás Ahora somos más Porque antes éramos 10 Cuando hemos empezado Ahora somos 13 Eso está mejor Eh, vamos a intentar escalar esto Alguien que le pegue Un poquito más al colosal Por favor Hay uno ya Un valiente Que se ha venido Se ha venido a mí A intentar Golpear al colosal Vamos a observar Cómo está el tema Aquí coordinando Vale, el tema abajo No está nada mal Eh, los titanes Están intentando entrar Pero parece ser Que nuestras fuerzas De aquí abajo Pueden encargarse De ellos más o menos Y a ver si podemos Librarnos de este Un poco Vale, uno menos Pero están entrando Están entrando los que corren Están entrando los que corren Por el otro lado Vale, este Este se le ha ido un poco A la flapa Este me ha venido aquí Directo a la cara Vale, lo dejo ahí Ahí se lo ha cargado alguien Así que me vuelvo a la muralla Me vuelvo a lo alto De la muralla A ver si soy capaz De subir Por favor Me estáis diciendo Qué malo es el piso Pues la verdad es que sí Que no No presumo ser muy bueno Este juego Pero mola organizar Partidas de cosas Y la verdad es que Habéis respondido bastante A la llamada Eh, Dios santo Me fui a la mierda Me fui a la mierda Vaya hostia Alguien me ha visto Me han visto varios chavales La hostia One punch Todo el mundo hacia atrás Todo el mundo hacia atrás Todo el mundo hacia atrás Aparece el colosal Y no se lleva nadie por delante Ha estado muy bien En esa esquiva Buah chaval Uh, primera víctima Primera víctima Vale El colosal Ya están aquí dándole Hay mucha gente abajo Así que No hace falta Que estemos tantos 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 Arriba pegando al colosal Pero uno Dios Cuidado Muchísimo cuidado Hay muchísima gente Muriendo contra el colosal Tío Pero no para No para No para No para No para No para de tirar humo Tío Es una putada Porque si no para de tirar humo Es imposible acercarse Buah la mierda Vale Eh, vamos a intentar Otra cosa Vamos a Vamos a intentar Darle otro enfoque Vamos a hacer la de proteger A Eren El titán Es otra Que hay Diferente En la que está Eh, Eren Que viene aquí Coge la roca Y tenemos que protegerle Tenemos que protegerle De distintos titanes Ahora cuando Vaya entrando la gente Que parece que ya está entrando Voy a estar yo también Vale Hay que protegerle Eren está ahí Coge su roca Bueno, la cámara bien ¿No? Se me había bugado la cámara Vale Empezamos Ahora sí Eren aparece ahí Coge la roca Y tiene que llevarla Hacia la puerta Para taparla Nosotros tenemos que proteger a Eren Porque todos los titanes Van a ir a por él Y van a intentar matarlo Entonces básicamente La idea es proteger a Eren Y aquí la estrategia Tampoco hay que seguir Una gran estrategia Hay que Pues no dejar Que se muera Madre mía Son mil puntazos Que se muera nuestro querido titán Eh, él no pelea Él simplemente Lleva la roca Esto ya sabéis Del capítulo 7 O así De la serie De cuando la defensa De Trost Y básicamente es eso Hay que protegerle La idea es tener una buena vista Es tener Es estar claro Madre mía Yo me voy a subir a la roca Y mira que anda la roca Aquí Madre mía Mírame 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 Soy el rey del mundo Pues básicamente la idea es Proteger Hostia lo que viene por ahí Hostia Ya Vamos, vamos, vamos Lo tengo, lo tengo, lo tengo No, no, no lo tengo No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo Y tengo que ir de aquí Hay que tener mucho cuidado Tío, nadie Aquí, coño Oh, qué buena Esa Ahí está Vale, nadie por detrás de Eren Ahora mismo lo estamos protegiendo muy bien Somos muchísimos para protegerlo La verdad El juego en sí ahora mismo Hay una de las versiones beta De la página web Que sí permite Modificar los titanes que aparecen Pero aquí ahora mismo Parece ser que no se puede Así que lo aviso Pero bueno Este va a cobrar muy fuerte Ahí está, uno menos Ha sido un poco raro el combate No le da muy fuerte tampoco Pero bueno Vamos para arriba Vamos a gastar cuidado Y vamos a tirar para arriba Madre mía Aquí no lo soy Me he enganchado a roca La roca viene muy bien Que sea un parapeto móvil Porque puede estar muy atento A lo que pasa Me encanta el boost este De gas Que me lo dijiste ahí En el último vídeo Que sí, que se ve que se hacía Pero no tengo que subirla a usarlo Y parece ser que Uy, 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 uy ¿Dónde vienes tú? ¿Dónde vienes tú? ¿Dónde vienes tú? Que justito Ha estado eso Vale La clave es que No te Vale, viene uno muy gordo Por detrás Lo estoy oyendo Lo estoy oyendo La clave principal Oh dios Oh dios Es que no te Cojan O sea, que no te maten De golpe Si te agarran Todavía tienes la opción De No tengo una mierda de gas No sé dónde recargarlo Uy, ha muerto nuestro primer Nuestro primer concursante En nuestra ardua tarea De proteger a Eren Yo es que tengo un problema Me retiro, vale Tiro la venga a la verde Ahí para retirarme Y es que no sé dónde está el gas No recuerdo dónde se recargaba Vale, correcto Eh... Me tengo que retirar Un poquito A recargar gas Espero que la gente Pues esté bien en el sitio Y vamos a hacer la defensa de Trost Y ya lo del Lo del titán con Sal Lo intentaremos en otro vídeo Lo prometo Pero ahora mismo estamos poco preparados Hay que practicar Hostia, este se ha quedado Un poco subinormalado Oh Dios, estoy muy en la mierda Vale Tómate Tengo aquí una fiesta Interesante Vamos a saltar un poco Vamos a hacer que me sigan volando Volar, volar, volar detrás mía Vale, Dios Dios, ¿qué está pasando aquí, chaval? ¡Eh, hemos fallado! Dios Ah, vaya buca que lo han hecho A ver, esto no es normal, chaval Pero puedo, puedo, ¿eh? Uno menos Están empezando a acumular aquí Muy feo Muy feo Pero feísimo, feísimo Ayuda aquí Voy a tirar aquí los tres misiles Por para que me ayuden Ahí se están tirando gente al suelo Oh, están muriendo Están muriendo Qué grande ruca puca Qué grande ruca puca Cómo nos hace el carrito ahí al fondo Y alguien más que habrá No, no, no será Vale, eh Vamos a empezar a morir ya mismo nosotros ¿Verdad? Esta ha sido una mierda de giro Que le he hecho aquí Una cosa muy rara Pero Uno menos Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¡Oh, le ha dado! Lo ha rozado, tío Lo ha rozado Lo ha Vale, aquí hay Aquí hay Oh, qué buena esa Pero ha muerto uno de nosotros, ¿eh? Le he oído por ahí Ha muerto alguien Pero vaya Esto está muerto ya Otro ha muerto, tío Llevamos dos caídas ya Es que no pueden El problema de esto Es que si te mueres tan pronto Ay, que será gente Que yo también puedo morir perfectamente ahora, ¿no? Uh, qué malo Qué malo Qué rectillo Dios 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 Qué malo Dios 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya sabéis, si queréis más sin que quino que hay, dejad un like, ahí bien gordo que lo vea. Y ya sabéis, seguidme en Twitter también porque organizo este tipo de cosas, estas partidas y aunque no grabe todas, hay un tío volando, hay un tío volando por ahí al fondo. Ah, vale, no estaba muerto, estaba vivo. Estaba de parreanda. Y nada más, si os ha gustado eso el video, un like, un comentario también, con qué opináis del video, qué os ha parecido, qué tal. Y nos vemos en el siguiente video. Death Pixel, cierro. ¡Suscríbete!